Este año no cruzaré el quema, ni andaré en la raya Ni andaré en la raya, ni andaré en la raya, ni arderá mi candela en palacio Al son de guitarra, al son de guitarra, ni estaré desfilando ante ella Ni a misa del alba, ni este lunes saltaré la raya, para yo llevarla Te debo un rocío, pero tú sabes mi madre mía Por lo que eso ha sido, te llevaste lo que más quería Te debo un rocío Desde niño me enseñó a quererte, y hacer el camino Y hacer el camino, desde niño me enseñó a quererte Y hacer el camino, a ser buen rociero todo el año Y buen peregrino Buen peregrino, a rezarte y pedirte favores Tú en mi camino, a rendir felices y hay honores Rocío divino Te debo un rocío, pero tú sabes bien madre mía Por lo que eso ha sido, te llevaste lo que más quería Te debo un rocío Sé que ahora lo tienes contigo Para que te cante Para que te cante Desde el cielo yo escucho su voz Rocío de antes Rocío de antes Con suerte siempre te cantaba Acopla, Dios te salve Llena eres rocío del cielo Madre entre las manos Te debo un rocío Pero tú sabes bien madre mía Por lo que eso ha sido, te llevaste lo que más quería Te debo un rocío Sé muy bien que te debo un rocío No se me ha olvidado Se me ha olvidado Sé muy bien que te debo un rocío No se me ha olvidado No se me ha olvidado Que en mi alma yo siento un vacío Por no haber estado Por no haber estado Por no haber estado Te prometo madre que ya nunca Te debo un rocío Sé muy bien que te debo un rocío Y ese es mi pecado Te debo un rocío Pero tú sabes bien madre mía Por lo que eso ha sido, te llevaste lo que más quería Te debo un rocío A ver, a ver Bueno, bueno, con tu permiso, Juan y medio Si, totalmente. Buenas noches Bienvenido. ¿Cómo estamos? Ana, ¿qué pasa? Guapísima ¿Qué pasa? Bueno, a ti no te puedo decir que ha cantado bien Porque siempre cantas bien Muchas gracias por estar aquí Ella fue, como tú bien has dicho, la ganadora Una mujer de altura Nosotros nos quedamos aquí, Carlos, y somos más felices Pero yo le quería preguntar ¿Cómo llevas ya lo de... Te acostumbras ya a este tipo de recibimientos Lo tienes ya asumido que esto ya es así como... No te diría rutinario Pero empieza a ser un hábito en tu vida esta Bueno, es una forma de vida Y la verdad es que gusta Gusta gustar y gusta que te conozca Y gusta sobre todo Lo que siempre me ha gustado muchísimo es cantar Y hacer disfrutar a esa persona que me escucha Dime alguna cualidad que destacarías tú de ella ¿Por qué ella y no otras personas? Cuéntamelo Pues yo creo que Ana es una mujer Que tiene perfección A la hora de cantar Es perfecta, es perfecta Yo siempre se lo dije Ana, eres perfecta cantando Para hablar contigo un poquito incómoda de mirar Pero vamos, no porque... No porque... Pero... Canta... Bueno, no tengo yo que descubrir cómo canta Canta como quiere y le da la gana Y tiene una gran facilidad Después tiene mucho conocimiento musical Que eso también le viene bien Y a este hombre le damos un verde Escúchame, a este hombre no le vamos a dar nada No lo vamos a llevar a nuestra casa Carlos ¿Usted quiere venir conmigo? Yo claro que sí Escúchame, ¿tu padre y tu madre han venido? Fenómeno Pues ahora voy a hablar... Esto es para robarlo, Juan y medio A ver, Carlos, escúchame, hijo Quiero que sepas Que me has puesto la piel de gallina Es que no te esperaba No me lo esperaba Tú me has preguntado allí Pero viene a cantar Claro, no me lo esperaba Y he visto Que de ese cuerpo Ha salido esa voz Y me he quedado muerta ¿Quién te ha enseñado a ti a cantar? Pues mi madre y mi padre Pues si el año que viene Y Dios soy del supe ¿Qué te tiene que venir, eh? ¿Eh? De verdad Mira, me había hecho antes una pregunta A uno de tus niños, Juan Y me dijo que si Si no fuera del sur ¿De dónde sería? Yo del sur Del sur Porque mira, estoy en medio, ¿no? Pero es que miro para acá Y miro para acá Y miro para allá Y miro para esa grada Y cada vez estoy más orgullosa De ser del sur El arte está en cualquier sitio Carlos, cantas como te da la gana, mi vida Una cosita A mí me gustaría Yo he pedido Que me traigan una cosa ¿Una compañera? Sí Lo siento O sea Hay que darle una oportunidad a Manolo Por favor ¿Cómo es? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pero cómo? ¿Te has metido tú en esto? ¿Pero qué he metido? Que hay que darle una oportunidad ¿Pero tú para qué le haces caso a eso? Pero no me lo puedo creer ¿Que a ti te ha liado Manolo Palo del desafío? Que se lo merece Pero no lo ve, eh No, a él no se le da lo que se lo merece Lo que se merece No se le da lo que se merece El público es soberano Y se lo pide el público Habrá que hacerlo A ver Juan Tú, tú eres Tú eres mucho más Más blandengue Que la dureza que estás queriendo Si tú estás deseando No, no, no Yo voy a dejar que Ana se quede con el sobre Y ya, ya Queda mucho Escúchame que yo no soy curiosa ¿Qué pone? ¿Qué pone el sobre? ¿Qué pone? No puedo decirlo No, no, no No lo hemos visto Si es que tengo que ponerlo Si es que este es un canalla Ya te contaré Nosotros seguimos Escúchame Nos vamos con Carlos Un aplauso Un aplauso para Carlos De los grandes Cuidado Hasta luego Cuidado con el escalón Mamá Mira, mira No me lo creo, mira Tiene visita Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Y lo veo